Desde inicios de la historia de la humanidad y con el instrumento del habla en el ser humano, se dio inicio a lo que hoy llamamos tradición oral. Siglos más adelante y desde la creación de la escritura, sin importar los instrumentos, lenguajes o temáticas, ha quedado constancia física de este tipo de relatos. El paso de historias de generación en generación son un aporte importante a la construcción de grandes momentos en la evolución del ser humano. Desafortunadamente, el hábito de la lectura y la escritura se ha perdido en las nuevas generaciones, según recientes estudios y encuestas. Algunos culpan este suceso a los avances tecnológicos, otros simplemente a la falta de interés por parte de las personas encargadas de impartir conocimiento en vista de nuevos instrumentos. Hoy veremos cómo las nuevas tecnologías no difieren del interés por retomar la práctica de la lectoescritura en niños, jóvenes y adultos, y qué proyectos se pueden generar desde la pedagogía para mezclar lo contemporáneo con lo tradicional, en busca de no perder esta costumbre milenaria. De igual manera y en nuestro recorrido a través de la historia, retomaremos la importancia del maestro en el aula, así como también la formación de la escuela en Colombia desde siglos anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. El hábito de la lectura, escritura y comprensión de textos ha sido siempre un tema de interés en niños, jóvenes y adultos. Por esta razón, un grupo de docentes investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad ha diseñado y puesto en práctica una interesante alternativa pedagógica representada en un juego interactivo denominado I-Mini. Y en nuestra sección, ¿Y cómo es la historia? continuaremos dándole importancia al desarrollo de la escuela y el maestro colombiano en la época de la colonia. Así damos comienzo a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. ¿Qué sientes, mi precioso, mi amado? La magia, los hechiceros, las alfombras voladoras, los duendes, las varitas mágicas, La bruja mala. El bien y el mal, que han sido parte de reconocidos guiones cinematográficos y plasmados en películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos y en juegos de rol como La Era de los Imperios, Calabozos y Dragones y Comandos, entre otros, tiene un atractivo especial para niños y grandes por su carácter escénico. También por sus efectos especiales, logrando que el jugador o espectador sea atrapado por la historia. De esta manera, se torna interesante ver este tipo de elementos mágicos relacionados con la educación y encontrarlos en un juego lúdico pedagógico, cuyo objetivo primordial es el de incentivar a los estudiantes de todo el ámbito escolar a que a través de las herramientas tecnológicas y relatos de minificción hechos en forma interactiva, descubran una metodología diferente para el aprendizaje de la literatura. El entusiasmo y el interés por aprovechar la tecnología, unido al deseo ferviente de darle un entorno diferente a la clase de literatura, fueron razones importantes para el nacimiento del grupo I-Mini. El proyecto I-Mini consiste en la propuesta de un ambiente hipermedial. Entendemos ambiente hipermedial como la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y en el caso nuestro es un ambiente compuesto de un juego interactivo y de una página en internet. El juego es un dispositivo para desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes y en particular el aprendizaje de la literatura a partir de uno de los géneros más importantes de esta época, que es el minicuento. Este grupo está conformado por reconocidos profesores en investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, al igual que por estudiantes que cumplen una función de co-investigadores y han logrado interactuar con dos áreas del conocimiento, la literatura y la informática, logrando una propuesta didáctica a partir del minicuento. Hay que mirarles el momento histórico en el que estamos, el momento de la posmodernidad en la que los discursos, los grandes discursos como que ya se han venido de alguna manera, no abajo sino que ya permanecen en los anaqueles, digamos, de las grandes bibliotecas y esta forma escrituraria, esa literatura mínima, permite precisamente eso, la rapidez y la brevedad. Yo creo que esa es la gran característica del minicuento, la capacidad que tiene de ser breve y de que usted puede leerse 10 minicuentos mientras va a su casa, mientras está sentado en un bus. La creativa combinación de nuevas tecnologías y literatura, a partir de este género de gran actividad, han posibilitado un estimulante ambiente hipermedial. Este proyecto nació en el año 2000 por el interés de dos profesores, una profesora de nombre Idali León, que está especializada en tecnologías de la información y de la comunicación, y quienes habla. Este software trata, es una retextualización de la historia de Cherezade, como sabemos Cherezade es una princesa que es la protagonista de la historia de Mil y una noches, donde ella decide narrarle historias al sultán para que no mate las mujeres del reino, porque el sultán toma como estrategia para vengarse de la traición que tuvo, casarse todos los días con una mujer diferente y matarla al otro día. Entonces la estrategia que adopta Cherezade es contarle historias al sultán y dejarlas en punta, para que así el sultán no la mate y dejarle con incertidumbre para saber el final al otro día. La metáfora que nosotros hacemos de esta historia es que Cherezade ya no cuenta las historias clásicas, los cuentos clásicos, sino que cuenta minicuentos. El papel del usuario, entre aquí y yo del estudiante, es ayudarle a crear esas historias, esas minificciones, esos minicuentos. El juego ha sido desarrollado sobre la historia de las Mil y una noches, ya que se adapta perfectamente a lo que se quiere lograr en estudiantes, generar historias constantemente con el fin de avanzar por cada uno de sus niveles. Basados en esto, se asemeja bastante con el contenido de este tradicional y apasionante cuento. A partir de allí, de su metáfora, es que vinculamos el trabajo de los estudiantes. Inicialmente lo desarrollamos con estudiantes de tercer semestre, y luego vimos que era pertinente trabajar con los jóvenes de secundaria, y por eso fuimos a instituciones de secundaria. Posteriormente nos dimos cuenta que estos juegos también interesan a los niños de primaria, y que sería viable aplicarlos con niños de primaria, y en este momento estamos trabajando con niños de primaria. Cherezada, la heroína de las Mil y una noches, es clave principal en el juego diseñado. Logra que el usuario se sienta como auténtico protagonista y acompañante de su travesía. Teniendo en cuenta estas experiencias, es interesante ver el desarrollo de los estudiantes que aplican esta práctica pedagógica en sus procesos de aprendizaje. Yo por lo menos era muy malo escribiendo, y siento que cuando terminé el proyecto mejoré bastante la calidad de mis escritos. O sea, sabía cómo hacer una introducción, sabía cómo hacer un desenlace, y cómo hacer una conclusión. Entonces me parece que a mí me ayudó mucho, la verdad, en mi proceso escritor. Es preciso aprovechar todos los recursos que nos ofrecen las actuales tecnologías, con el fin de proponer nuevas dinámicas en el campo de la pedagogía. De esta manera, las nuevas generaciones buscan creatividad en la mezcla de su cotidianidad y los caminos que deben de abordar en materia de aprendizaje y desarrollo intelectual. De otro lado, el grupo de personas que acompañan la investigación y la implementación del juego, no solo se hacen responsables de la elaboración del mismo, desde el campo conceptual y tecnológico. También experimentaron todo su proceso, con el fin de entenderlo completamente y así ofrecer un soporte más sólido a la hora de socializarlo con estudiantes de diferentes edades. Empezamos a trabajar con otra persona como usuarios del juego. Nos empezamos a involucrar en la dinámica del juego, tratando de superar los niveles, cosa que no es muy sencilla. Y a medida que íbamos avanzando en el juego, también íbamos definiendo cuál sería el trabajo de análisis de las producciones de los estudiantes. Después de ver cómo se dio inicio al proceso de elaboración del juego, es importante abordar el tratamiento que actualmente se le da a los procesos de lectoescritura en estudiantes de todas las edades. Punto importante de partida que sirvió para el desarrollo de este proyecto. Hay muchas posibilidades de interacción de los niños con los juegos interactivos, por una parte. Y por otra, exploramos el ambiente de la escuela, en donde la literatura tiene algunas dificultades respecto al aprendizaje. Esas dos observaciones permitieron llegar a la conclusión de que era necesario generar un ambiente, un nuevo ambiente de aprendizaje, diferente al del aula de clase, para que los niños aprendieran disfrutando la literatura. Es un problema bastante complejo a nivel de políticas nacionales. Desde hace ya casi una beca se han venido proponiendo como distintas estrategias para que los procesos de lectura y escritura en los niños, en la escuela básica, vayan cada vez mejorando. En este sentido, me parece que el aporte que está haciendo Imini 2 y Imini 1 a través de la Universidad Pedagógica es brindar como unas nuevas herramientas mucho más interesantes para los estudiantes, mucho más atractivas y mucho más cercanas a su mismo contexto. Empezamos haciendo pruebas. Ya está la estrategia didáctica, que es los retos, que es todas las actividades que van a desarrollar los estudiantes y ahora era aplicarlas dentro del juego. Entonces ya era ir haciendo como la adaptación a la historia y adaptación de las actividades. Entonces empezamos a probar voces, a probar los personajes, probar dibujos, ir probando los retos e irle metiendo ideas que se nos iban ocurriendo a medida que íbamos desarrollando el software. Los jóvenes tendemos a aburrirnos muy fácil. Entonces lo que necesitamos son este tipo de cosas como que tenga que ver ahora con computadores, con el internet, con sistemas, todas esas cosas que nos llaman la atención. Después de hacer esta primera aproximación, por comenzar a entender esta nueva propuesta pedagógica encaminada a las nuevas generaciones, es pertinente resaltar que el proyecto I-Mini pretende atender las aspiraciones y contribuir a las expectativas de aquellos docentes y estudiantes que esperan tener una clase de literatura interactiva de una forma más atractiva y lúdica. Era hace una vez un gran dinosaurio que quería conseguir un gran amigo. Le pidió al perro que lo fuera, pero no aceptó. El gato le dio la misma respuesta y el caballo con una patada le dijo todo. Entonces decidió no buscarlo, sino dejar que la vida se lo diera. Un día conoció a una hermosa dinosaurio hembra y descubrió que no todo debía buscarlo y fue feliz. En la actualidad, este proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con el apoyo de Colciencias. Aparece también referenciado en páginas web como estas. También en medios impresos como Palabra Maestra, la revista española Quimera y el diario de circulación nacional El Tiempo. Los muchachos están concibiendo ahora lo que es leer y escribir porque considero que la lectura y la escritura se han tenido en un muy bajo aprecio por los estudiantes, pero sin atribuirles toda la culpa a ellos. La escuela también es muy responsable de eso. Y este proyecto creo que es una manera de resarcir esas grandes culpas que puede que tenga la escuela para que la lectura y la escritura en estos momentos tengan los problemas que tienen. El profesor tiene que estarse dando cuenta de cuál es el desarrollo de su estudiante. Tiene que estar muy atento para poderle resolver las dudas que tiene para poderle dar una retroalimentación del trabajo que le está realizando. Tiene que hacer un análisis juicioso de sus escritos y hacerle aportes que realmente le ayuden a que aquello que se está exigiendo en el juego se esté cumpliendo. El papel del profesor es muy, muy activo, ¿sí? Y tiene que estar también, pues, como jugando el mismo juego para que pueda hacerle los aportes cada vez más, pues, más sensatos, ¿sí? En relación con los propósitos mismos del juego. El docente, pues, tiene allí también un espacio como para desarrollar su creatividad creatividad y hacerle propuestas innovadoras al estudiante en cuanto a la escritura. La solución para cambiar los hábitos de estudio está reflejada en proyectos de alta calidad que más que proponer corrientes alternas de aprendizaje propenden día a día al mejoramiento de la calidad en los sistemas de enseñanza de la educación en Colombia. Lo que me encarretó de todo el juego era conocer qué era el minicuento y sobre todo escribirlo porque era un reto para ti escribir un minicuento cosas que tú, pues, no habías hecho nunca y, pues, todo lo que era con base en otras cosas, ¿no? No inventese y ya, sino con base en esto haga otra cosa. Entonces, me parece que eso era potenciar la creatividad y la imaginación de los participantes. La Universidad Pedagógica va a cumplir 50 años el próximo año y me parece que sus aportes a la educación colombiana han sido altamente significativos y, por supuesto, hay múltiples personas, grupos, grupos de investigación que han estado trabajando para ubicar de manera eficiente la universidad en la comunidad educativa colombiana y creemos que con este proyecto también estamos haciendo un significativo aporte al desarrollo de la lectura y la escritura, al aprendizaje gustoso, placentero de la literatura y al uso de las nuevas tecnologías. Uno como estudiante siempre se encarreta con el internet, con la multimedia, ¿no?, con el computador. Entonces, me parece que es una buena vía por la que el estudiante puede seguir para aprender a leer, ¿no? Pues, generalmente uno se aburre en la clase, lea el libro, luego un resumen o responde a estas preguntas, ¿no? Me parece que ese medio es muy efectivo para lograr el objetivo que es leer y escribir. Dentro de este contexto, la Universidad Pedagógica Nacional se ha preocupado por proponer innovaciones didácticas y formativas al interior de cada uno de los programas que lidera en sus distintos departamentos y facultades, buscando siempre la optimización en el saber pedagógico de las nuevas generaciones, tanto en alumnos de primaria y secundaria como de educación superior y, por supuesto, a futuros formadores. Hemos visto la importancia que toman nuevas iniciativas lúdicas en la comprensión de textos, también cómo la Universidad Pedagógica Nacional propone y aborda alternativas al respecto. Y en nuestra sección, ¿y cómo es la historia?, veremos qué tanto ha cambiado la tradición del maestro y el estudiante en Colombia con el fin de entender los procesos actuales de educación en el país. En Colombia apenas estamos iniciando a conocer nuestro siglo XIX desde el punto de vista educativo. En ciertos sectores hay avances, sobre todo en el conocimiento de los métodos pedagógicos y de la formación del sistema de instrucción pública. Pero desconocemos gran parte de lo que fue la cotidianidad de los maestros, su aspecto físico, aunque sabemos una cosa muy importante y sería lo primero que habría que decir. que al comienzo del siglo XIX los maestros eran maestros, es decir, hombres, y al terminar el siglo ya había comenzado el fenómeno que es corriente en el siglo XX, la mayoría del magisterio son mujeres. Ese tal vez ha sido el primer gran impacto y luego sabemos cómo han cambiado los métodos de enseñanza, cómo evolucionaron, cómo se modernizó la pedagogía y el sistema escolar. Existe la creencia de que la pedagogía moderna en Colombia comenzó realmente en 1930 con el ingreso de la escuela activa, la llamada escuela activa, asociado a nombres como Agustín Nieto Caballero, el gimnasio moderno. Realmente, desde comienzos del siglo XIX podemos tener unas fechas hito donde vamos a ver que desde el comienzo de la república se pensó en la aclimatación de métodos modernos de pedagogía. Una fecha clave es 1826 con la introducción del método lancasteriano, Lancaster un inglés que diseñó un sistema escolar inspirado en las fábricas que pretendía poner un dispositivo escolar capaz de enseñarle con un solo maestro a mil niños al mismo tiempo con un sistema de bancas y de monitores en línea muy complicado y que se empezó a implementar en las principales capitales de la república recién libertadas impulsado por el general Francisco de Paula Santander. Otro hito importantísimo es 1843 cuando se introduce por primera vez en Bogotá realmente se crea la primera escuela normal en el sentido moderno del término en el sistema lancasteriano el maestro se formaba sentándose en las mismas bancas con los niños y no había ninguna diferenciación entre enseñarle a un maestro y enseñarle a un niño. en 1843 aparece la primera escuela normal separada de la escuela que llamaban anexa y es decir una escuela especializada para formar maestros exclusivamente y la escuela que daba la escuela anexa para practicar y ahí se introduce el método que se llama de pestalosi o método objetivo un método para que los niños aprendieran no de memoria sino manipulando directamente los objetos y hasta 1870 volvemos a encontrar el boom realmente de una gran reforma educativa de cubrimiento nacional que hacen los liberales radicales y es muy conocida la reforma instruccionista de 1870 donde el método pestalosiano se masifica se traen maestros alemanes para cada capital de estado a formar maestros colombianos en ese método y ese método va a durar hasta casi 1930 como el método mas moderno disponible en ese momento hemos relatado una evolución progresiva transformaciones en los castigos en la arquitectura escolar por ejemplo hasta llegar a tipos de escuela como esta en la que estamos desde escuelas rurales a esta republicana un progresivo avance en la complejidad de los métodos y en lo que llamamos el saber pedagógico hasta el punto en que al final de siglo el maestro era ya un personaje social con una identidad intelectual clara frente digamos a los intelectuales tradicionalmente poderosos en el país que eran los sacerdotes el sistema escolar nacional se ha fortalecido se ha creado un sistema educativo moderno estatal centralizado y relativamente eficiente relativamente pero al mismo tiempo se han endurecido los controles sociales sobre el maestro y lo otro es efectivamente el hecho de que la escuela se haya convertido finalmente en un diríamos objeto cultural necesario para la vida de los colombianos este conocimiento que tenemos hoy sobre la pedagogía paradójicamente es un conocimiento nuevo porque el maestro tradicionalmente había sido tenido como un intelectual de segunda incluso de tercera clase en la sociedad y todo esto que estamos presentando forma parte de un movimiento bastante interesante que vuelve a poner sobre el tapete la importancia social e intelectual del trabajo pedagógico que los maestros han hecho a lo largo de la historia y es la historia una herramienta no simplemente para recuperar una cosa que se nos fue y que pudo haber sido bonita y romántica sino que es un instrumento contemporáneo para pensar lo que somos en la actualidad de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy haciendo un entretenido viaje por nuevas alternativas pedagógicas que hacen mucho más divertido el aprendizaje en niños jóvenes y por qué no adultos nuestra intención es reconocer la trayectoria de la educación en nuestro país por esta razón retrocedemos constantemente en el tiempo con el fin de poner en común la mayoría de procesos que han acompañado desde sus inicios a la educación en Colombia esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para iniciar un nuevo recorrido en medio de interesantes historias con futuro hasta entonces internet en眠 del en el consult en 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 entreten las en Quality Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.